El tema del día de hoy es sobre los marineros de Puerto Plata, quienes el día de ayer lograron una importante victoria ante los Leones de Santo Domingo, logrando así su tercera victoria de manera consecutiva, luego de un récord negativo que había mantenido el equipo con la fanaticada en contra. Se respiró otro aire el día de ayer, pero la felicidad duró poco, ya que más tarde el conjunto de los Titanes logró una dramática victoria ante los cañeros, la cual se definió en el último segundo y lograron vencer a los cañeros del Este 82 por 80. Asimismo con ese triunfo se vieron esfumadas todas las esperanzas del conjunto marineros de Puerto Plata que aún tenía la oportunidad matemáticamente de lograr clasificar a la siguiente ronda con una posible derrota del equipo de los Titanes del Distrito, quienes todavía tienen un compromiso pautado con los marineros de Puerto Plata y que matemáticamente le daba la oportunidad si estos caían ante cañeros para que marineros pudiera seguir con la esperanza viva de lograr una clasificación. Esto ya oficialmente ya está definido. metros de Santiago y marineros de Puerto Plata quedan fuera de competencia. Ya les resta completar el calendario, los compromisos que les restan. Pero más allá de los resultados de la no clasificación de estos conjuntos, hay que referirse al tema de José García Calcaño, quien demostró que es un dirigente de la liga y que es un coach que puede estar al frente de cualquier conjunto. Y como dije anteriormente, este dirigente estaba acostumbrado a asumir estos retos, como es el caso de los marineros, quienes tenían una acumulación de nueve derrotas sin victorias. Un récord negativo que puso a la fanaticada de Puerto Plata a llenar de críticas a las redes sociales. Pero con los resultados obtenidos, los marineros, quienes han logrado tres victorias de manera consecutiva en los últimos tres compromisos, han puesto a la fanaticada a sentir esperanza para la próxima temporada. Y hay que tomar en cuenta a José García Calcaño. Hemos visto que más allá de las estrategias dentro de la cancha, el dirigente puede lidiar con los egos, puede servir de psicólogo, puede cambiar la mentalidad, puede motivar. Y es lo que Puerto Plata necesitaba. Marineos en su plantel necesitaba de alguien que se acercara a los muchachos y le diera la confianza de poder jugar en su juego, de demostrar que poseían. Y es lo que se ha visto en los últimos tres partidos. Hay que también resaltar la participación de Radamés Paulino Memi, quien ha sido el asistente de José García Calcaño. Estos dos dirigentes son muy conocidos en Puerto Plata porque han dirigido durante muchos años. y hemos visto la calidad de estos, quienes han puesto de manifiesto su capacidad para dirigir. Y son conocedores de la liga, son conocedores de los jugadores que tenemos. Y muestra de ello ha sido los resultados. Más que nada el éxito se mide en base a resultados. Y ellos han demostrado que tienen la capacidad de estar al frente de un equipo. Por lo que con esta hazaña de lograr tres partidos luego de estas nueve derrotas, creo que los marineros deben darle la oportunidad de iniciar, de darle las riendas del conjunto marineros de Puerto Plata para la temporada del año que viene. Y por qué no, garantizarle su permanencia durante todo el año. Yo creo que son bien merecedores de que se le tome en cuenta de que el equipo esté bajo sus directrices. Sabemos que conocen a los jugadores nativos más que cualquier otro dirigente, porque son dirigentes que han estado durante todos estos años dirigiendo en el baloncesto superior de Puerto Plata. Saben qué sacarle a cada jugador. Y más allá de las técnicas que puedan emplear dentro de la cancha, conocen bien cuáles son las necesidades, emocionalmente hablando, de los jugadores. Porque lo conocen, porque lo han tratado y porque han compartido más allá de la cancha. Se han desenvuelto en su entorno donde viven fuera de cancha. Saben más o menos cuáles son sus emociones y cuáles son sus problemas. Aunque no todos los problemas, me refiero a problemas relacionados con el deporte, porque en lo personal cada cual debe resolver sus problemas en sus respectivas zonas. Pero hay que resaltar este trabajo que han hecho estos dos dirigentes, encabezado por José García Calcaño, quien desde aquí le envío mis más sinceras felicitaciones por esta hazaña que ha logrado, por este desenvolvimiento que ha tenido con el equipo. Y no es para menos, anteriormente lo había mencionado, conozco hace muchos años a José García Calcaño y sé de lo que está hecho. Por lo que Marineros debe contar con este dirigente y desde ya ir trabajando en la conformación de un equipo tanto dentro de la cancha de los jugadores como de los que van a accionar en la parte directiva. Tanto gerente, el dirigente ya mencionado debería ser José García Calcaño y que los diferentes dueños que tiene esta franquicia puedan decidir de mejor manera quién será el representante, quién llevará la voz cantante a la hora de tomar decisiones y que trabaje en conjunto con el gerente poniendo en marcha las estrategias de conformación de un equipo porque fuimos testigos este año del desmantelamiento que sufrió el equipo con unos cambios ejecutados de manera, no sé ni cómo llamarle, ya que se realizaron cambios que todos fueron en prejuicio del equipo Marineros de Puerto Plata ya que salimos de buenos jugadores quizás en el papel recibimos nuevos jugadores, jugadores talentosos pero ninguno con la posibilidad de accionar con el equipo al menos lo que estaban anteriormente, accionaban con el equipo estaban en el equipo y más que otra cosa se le podía sacar algún tipo de beneficio de nada vale tener los derechos de un jugador por poner un ejemplo, el jugador de este año el Jay Figueroa que fue cambiado por el nacionalizado MJ Red quien estuvo en los planes de Marineros pero no vio acción porque no hubo un acuerdo no hubo una disposición del jugador para jugar con el equipo así mismo como lo fue la adquisición del jugador Mark Stown quien ha estado desde hace ya dos años con el equipo pero que no ha visto acción en ninguna de las oportunidades que ha tenido el equipo en estas dos últimas temporadas es por esto que Marineros debe enfocarse en ir desde ya preparando el equipo que será encargado de conformar el plantel de aglutinar los jugadores y tapar los huecos, las lagunas que tenemos es bien sabido que tenemos un derroche de talento de nativos pero que no es suficiente necesitamos jugadores experimentados en la liga que puedan llenar el vacío de algunas posiciones en las cuales fuimos débiles en esta temporada la oportunidad de conformar un equipo competitivo está ahí empezando desde ya y es lo que está llamado a ser la nueva directiva del conjunto Marineros de Puerto Plata desde ya desearle la mejora de la suerte contar con el apoyo del público porque sabemos que Puerto Plata es un pueblo de baloncesto y estará sumamente integrado desde el primer día porque más allá de las molestias, las críticas que expresen a la fanaticada es por el dolor de no haber ganado en los primeros nueve partidos no tener ninguna derrota la reacción es de esperarse por lo tanto vamos a mantenernos positivos y a esperar que la directiva desde ya comience a trabajar en lo que es la conformación de este equipo el apoyo estará ahí nosotros lo que estamos de este lado de la pantalla tratando de hacer crítica constructiva para el equipo estaremos siempre 100% en apoyo a las mejores decisiones que pueda confirmar el equipo y que Puerto Plata pueda tener la mejor representación posible es todo de mi parte en esta ocasión y seguiremos poniéndole interés a lo que Marineros de Puerto Plata se refiere la Moving открывandora por la La Voz del Plata 8 6 crise 20 16 22 Gracias.